Te invito a ver el operativo todoterreno en el que logramos recuperar una camioneta a pesar de las condiciones del camino. Empezamos el operativo todoterreno en la comunidad de Las Torres, ubicada en la Sierra Moreliana, atendiendo una denuncia ciudadana por una camioneta que estaban desvalijando y otra camioneta que intentaban desvalijar pero que habían movido del lugar. Así que en coordinación con la Policía Federal iniciamos una búsqueda terrestre pero también vía aérea con nuestra flotilla de drones. Peinamos por completo dicha comunidad y solo logramos encontrar la camioneta que estaba siendo desvalijada. Aunque desafortunadamente la camioneta no reportaba reporte de robo al revisar su número de serie. Lo cual suele pasar cuando se equivocan en capturar algunos agentes del Ministerio Público. Por lo que decidimos buscar indicios que nos llevaran hacia el propietario de dicha camioneta. Ayúdanos a compartir este video para ver si podemos encontrar al propietario de esta camioneta. Solamente una camioneta robada es desvalijada de esa manera y por la noche. Al no tener éxito y no poder poner a disposición la camioneta nos dirigimos a buscar a otra zona. Y en uno de los puntos donde encontramos vehículos calcinados encontramos esto que es parte ya de nuestra historia. El monumento a la rata, arte contemporáneo. ¿Dónde lo encontraste? Acá adelante hay rastros de que quemaron un vehículo. Posiblemente este es de una pieza del vehículo que quemaron y así se formó. ¿De la cabeza? Probablemente. Ok, era una camioneta chévere ¿no? Hay rastros de que... Probablemente sí, hay rastros de... Ok, ahí vamos a ponerlo en la oficina de Revolución Social para quien guste irlo a ver. Después continuamos con nuestra búsqueda a través de kilómetros de brechas y veredas. Y de caminos que solo son accesibles para vehículos todoterreno. Afortunadamente todas las camionetas de la Policía Federal se encuentran en buenas condiciones y son 4x4. ¿Cómo está? Ellos son elementos de ustedes ¿eh? ¿Esos tres? Sí. ¿Y llaman para arriba? Sí. ¿Qué hay? Va este, va David. Sí, va. Sí, sí. ¿Sí lo ves? Ya, sí, sí. Ahí está el carro. Dale hacia arriba, dale hacia arriba. Ahí está el carro. Ay, la pila. Deja, buscale el camino. Busque el dron, carnal. Y a veces aquí en ese pedacito había otro. ¿Ves el dron, carnal? ¿Ves el dron? No, el camino va a estar más abajo, carnal. Sí, no, 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 no. Ahí va el camino. Mira, tiene que subir por aquí. Por aquí. Por aquí tiene que subir. Sí, sí, pero a ver, sigue el camino. De reversa. Hacia atrás. Ya lo ves, carnal, ya lo ves. Mira, ¿pueden estar los elementos? Mira, a la izquierda, que le den. Dale a tu izquierda, dale a tu izquierda. Y sigue todo ese camino a la izquierda. Ya nos viste, el dron. Estamos justo arriba de ustedes. Ahí a la izquierda, carnal, dale a la izquierda. Ahí a la izquierda. Ya nos descapta el radio. No procederán a la izquierda. Sí, pero la bronca va a ser que en la primera. Sigan todo ese camino. En la primera. Y tienen que ir a la derecha. Ya trae el cabo, ya vimos por dónde. Sí. Puto material, lamenta. Sí. Es estresante, ¿no, güe? Ocupamos más pilas, sí. La neta es estresante. Y son cuatro, carnal. Voy a ver si arma una más. Es que el problema fue que allá en donde estábamos, aventamos cada quien uno, güey. Y si le hubiera aventado nada más uno, y guardar las pilas, güey. Así es. Ahí la cagamos la neta. Bueno. ¿Qué carro se vea como...? Ah, un seguro, yo pienso. No, es que... No, es que no hay un burro, no hay un burro, no hay un burro, no hay un burro. Pero si llegan hasta allá, el carro tiene que llegar una camioneta. Agárralo. A ver. Perdón, jefe. Emanente, va a traer con tu y todo, güey. Ah, no mames. Ahí está, cabrón. Qué pinche... Yo no tengo esa actividad, tígero, como me tempa, güey. ¿Te acordó, qué? No, no puede ser, güey. Déjame pasarle esto. Está muy podrida, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a poder... Con esta, con este, con este, con este, con este, con este, con este grandote. Hay gente que... No le dice que son montajes. Ojalá. Y nos acompañar en un día para que... Vieran... Los montajes... Que hacemos. Acá hay una veredita. ¿Sabes qué, reno? Esa camioneta... Esa camioneta... La trajeron antes de que le reventáramos. Y creció la maleza. Está en ramos allá, acostada. ¿Dónde es? Allá arriba. ¿Falta mucho? Como 50 metros. Vamos. Está aquí arriba. Y aquí abajo, en esa zona de allá, están los límites de la charca. Brisa del Sur. Aquí las desvalijan. Y las bajan en bestia. Les saldría más barato. Y se cansaría menos ponerse a trabajar los hijos de la chingada. Este es mi hermano, miren. Se viene operativo al cerro y vean los zapatos fifís que se cargan. ¿Sabes si me regala uno ya a mi hermano? Cabrón. Fue el primer respondiente. Él le encontró la camioneta. Fue el de Modrón. El primero que llegó. Pero él no se acercó. Ah, pero también llegó. Bueno, patín. Vamos a pasar la idea. Esta camioneta es una Jeep de Cherokee normal. Es 4x4. Acompáñanos para que vean cómo está. Por acá no están vinculados. Las hojas están muy rosas en esta temporada. Esta camioneta es como ir caminando sobre hielo porque fácilmente se resbalan. Aquí está parte del equipo ya de reacción inmediata. Ya tomando siempre el camioneta. Esta camioneta. Esta es la camioneta. Ya se checó. Está el reporte de robo. Esta camioneta creo que creemos que por las condiciones del terreno la metieron desde hace tiempo. Pero no alcanzaron a desvalijar porque en esta zona reventamos el depósito clandestino de autos que tenían. Y seguramente esta nos faltó. Ya se checó. Tiene reporte. Tiene el permiso de la CNC a nombre de Berardo Martínez Mina en Morelia. Es una Cherokee. Está ahí el teléfono 4435-250420. Si alguien lo reconoce o sabe quién es, dígale que ya localizamos su camioneta. René, ¿en qué condiciones está la camioneta? ¿Tiene comprobantes? Ah, sí. A ver, explícanos. ¿Tiene comprobantes de domicilio? Sí. Trae un recibo de la CFE. Este, a nombre del mismo que aparece ahí de la CNC, que es Martínez Mina y Berardo. De mayo del 2018. Sí, es de Pino Suárez. Aquí está su domicilio peninsular. Y aparte, también encontré un pago de predial del municipio de Charo. Ah, el amigo ahí. ¿Municipio de Charo? Casi paisano. Exactamente, el mismo nombre. Municipio de Charo, ¿no sabes qué es la comunidad o algo? No, nos dice que estaba tratando de localizarlo, pero no dice nada más el municipio. Pero amigos, vamos a enviárselos a nuestro amigo Ramón Hernández, el presidente municipal de Charo. Para si nos puede ayudar a contactar a la cameta, se verá en buenas condiciones. Le hace falta nada más las llantas, que es lo de menos. ¿Batería? ¿Vieron aquí atrás? Miren, le hace falta llantas, batería, pero en esas circunstancias es lo de menos. Es lo de menos. ¿El motor lo trae completo? Vengan a ver el motor. Es una cabuleta que el motor lo trae completito. Yo creo que las ratas pensaron que la vez pasada no la habíamos llevado. Pero mira, afortunadamente regresamos a ver si encontramos sorpresas y si las encontramos. Ve el camino, ¿cómo está? ¿Es para tener un celular? Para soldar. Ah, mira. Es para soldar. O sea que los tipos estos ya estaban aquí, puestos para desmantelar esta camioneta. ¿La suerte de qué lado también está? De las llantas. Bueno, si ya la víctima al menos no va a tener que traer los virlos. ¿Qué es eso, carnal? Con soldaduras, electrodos. O sea que... ¿Cómo se hace el corte? ¿Cómo se hace el corte? Con la máquina eléctrica y con el electrodo corta fierro también. No es exclusivamente para soldar. ¿Es a Tecuaro, no? Sí. Es la salida a Tecuaro. Esta camioneta la subieron por aquí. Antes de la temporada de lluvias. La camioneta aún observa, conserva partes de lodo. Lo que quiere decir que la subieron la temporada de lluvias. Se le tendrá que poner llantas, batería y gasolina seguramente para poder bajarla porque una grúa es imposible que suba para acá. Y bueno, ese es el camino que al ya no ser utilizado pues obviamente crecieron, creció la maleza. Y bueno, pues vamos a tener que venir, como ya se los dije, a desbarar todo esto. Pero va a regresar con su víctima, eso es lo más importante. Placa, ¿cuál es? PTE 3114. Hay que checar si tiene reporte de robo. PTE 3114, Placa es de Michoacán. También llena de lodo. Aquí era donde la otra vez encontramos las cabinas de las camionetas. Y allá como tres. En esta parte, se ve que todavía... Todavía ahí están. Todavía están aquí. Ahí están. Por aquí salimos a la otra parte, ¿no? Sí, por aquí de la parte también. Ahí están, mira. Los cascarones de las otras camionetas. Aquí se conservan. Nosotros venimos bajando de allá. Literal, de la punta del cerro. Y bueno, pues aquí están los cascarones de las otras camionetas. Ahí están. Ahí siguen. Nadie ya vino por ellas porque pues nada más quedan los puros recuerdos. Pero al menos este lugar ya no es utilizado. Como lo utilizaron, son tres diferentes. Para desmantelar. Uno, dos, tres. Tristeza. ¿Y andamos acá donde empezamos a subir donde se va primero la patrulla? ¿Y andamos, amigas y amigos? Sí, no, amigas. Está lindo. Nosotros estamos aquí donde está la patrulla. Ya vamos llegando. Vamos a camionetas de gana. ¡Vanimos a agarrar! Muchas gracias a la Policía Federal por todo su apoyo. Aquí están los impuestos de los mexicanos trabajando. Para que luego no digan que no se chambea. Sociedad Civil Organizada y nuestra Policía Federal. Para fumar, nos cabrones. ¿Qué es lo que meten ahí? ¿Quién sabe? Pero saben sus toques. Si cabe Si la dejas así, me la presto, mejor tú iré a la playa Y me la presto 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 Y me la presto